Ya hemos presentado entonces la arquitectura original de Ian Goodfellow con la función de costo no saturante y con el algoritmo de entrenamiento, que es el algoritmo donde se alterna la actualización, el generador y el discriminador. Esto entonces sienta las bases de lo que son las GAN. Luego hablamos un poquito de los desafíos que quedaron abiertos y que la comunidad haya empezado a trabajar. Y ahora quisiera que nos concentremos en un aspecto un poco más práctico relacionado a GAN, que fue propuesto por Radford Metz y Chintala en 2015, solo un año después del paper de Goodfellow. Entonces, en este trabajo que ellos llaman Deep Convolutional GAN o DC GAN, es enfocado en proponer una arquitectura para entrenar GAN principalmente para la generación de imágenes. O sea, Goodfellow usó el ejemplo de las imágenes, pero la DC GAN mejora considerablemente los resultados de Goodfellow solamente haciendo algunos cambios arquitecturales. O sea, aquí se usa el mismo esquema de entrenamiento, la misma función de costo, pero se propone una arquitectura que es distinta. Y esta arquitectura fue muy popular, de hecho ampliamente usada, desde este trabajo de la DC GAN, muchas personas usaron este mismo algoritmo. Entonces, por eso es que conviene que estudiemos un poco esta arquitectura, más incluso que la arquitectura original. Entonces, la arquitectura de la DC GAN, primero resaltan algunos aspectos, por ejemplo, que no se ocupan capas fully connected. Todas las capas son convolucionales y para aumentar la dimensionalidad, al igual como cuando estudiamos el decoder de los autoencoders, aumentar la dimensionalidad en el caso de las imágenes se puede hacer con convoluciones transpuestas. Entonces, la DC GAN tiene cuatro convoluciones transpuestas concatenadas, cada una con distinto stride. Entonces, alguna con stride de dos, otra con stride de uno, convoluciones de cinco por cinco, y distintos anchos de canal. Primero, 1024 canales, 512, 256, 128, y finalmente tres para generar imágenes a color. Adicionalmente, al tipo de capa que se ocupa, ya, en el generador, los autores dan varios consejos que en su visión, ya, en su experimento, mejoraron considerablemente la estabilidad del entrenamiento, ya, que son consejos que se siguen usando hoy en día en la comunidad, que algunos incluso ya se han explorado un poco desde el punto de vista teórico. El primero era reemplazar, entonces, las pooling layers, las unpooling, por convoluciones transpuestas, ya, que es lo que ya mencionamos recién. El segundo es el uso de batch normalization, ya, una técnica que calcula los estadísticos antes de la entrada de cada capa y los va actualizando a medida que uno entrena. Entonces, eso lo que logra es que finalmente la entrada de cada capa está siempre normalizada, ya. Entonces, dice, usar batch normalization tanto en el generador como en el discriminador, ya, eliminar todas las capas fully connected. Si se fijan aquí, no hay ninguna capa fully connected, son todas convolucionales, ya, y cambiar primero las funciones de activación, usar relu para la función de activación del generador, a excepción de la salida, que es su cupa tangente hiperbólica, ya, y usar lique relu para las capas del discriminador. Lo que vamos a revisar a continuación son algunos de los experimentos que mostraron en el paper original de la DCGAN y, luego, algunas aplicaciones que utilizan como base la DCGAN. A continuación, vamos a ver algunos de los resultados y algunos de los hallazgos de Radford y compañía con la DCGAN. Ellos hicieron varios experimentos con distintas bases de datos de imágenes, como, por ejemplo, la base de datos LSAN, que es un conjunto de imágenes de interiores de habitación. Y aquí estoy mostrando algunos de los resultados de generación que hicieron con una base de datos de rostros que ellos mismos compilaron. Instrucciones de eso están en el paper, pero, básicamente, hicieron un web scrapping donde obtuvieron más o menos 3 millones de imágenes asociadas en promedio a 10.000 personas, ya. La imagen de la derecha, entonces, muestra un resultado de generación para su modelo que ya está entrenado. Entonces, este es el modelo DCGAN que ya vimos que no tiene ninguna carpa fully connected, que tiene 4 convoluciones traspuestas y todas las características que se mencionaban en la tabla. Podemos notar que las imágenes, todas tienen detalles bastante claros, lo cual es bien distinto a lo que vimos, por ejemplo, con BAE, que, en general, tiende a producir imágenes más bien de bajo detalle, un poco borrosas. Aquí los detalles, en realidad, son bastante finos. Claro que todavía podemos notar que algunas imágenes son falsas, ya. Algunas de ellas se pueden notar fácilmente, otras no tanto. Después vamos a ver algunas arquitecturas que mejoran en base a la DCGAN y que producen unas imágenes de rostro un poco más realistas. Definitivamente, las imágenes generadas por DCGAN son mejores que las de su predecesor, que son las que vimos para el GAN original de Goodfellow. Una cosa muy interesante que se mostró en este paper, no solamente fue una contribución en términos de arquitectura y de estabilidad, sino también en términos de los resultados que obtuvo, es que mostraron que, de forma similar a lo que nosotros vimos con el BAE, que se puede hacer aritmética en el espacio latente, para que el espacio latente, el espacio de conceptos, nos permite hacer operaciones de interpolación, como podemos ver aquí abajo, donde se están interpolando entre dos habitaciones del dataset de L-SAN. Y se puede hacer aritmética de conceptos, como se muestra aquí, donde un cierto valor de Z que está asociado a una zona donde se ven hombres con lentes o con gafas, y otra zona con hombres sin gafas, y una tercera zona con mujeres sin gafas, y restarle el primero y sumarle el segundo produce mujeres con gafas. Entonces, aquí hay dos conceptos que se están formando en el espacio latente, que es el tener y no tener gafas, y el de hombre y mujer. Más detalles sobre este experimento, tanto de interpolación como el de la aritmética, están en la sección número 6 del paper de DCGAN. A continuación vamos a revisar una aplicación donde se ocupó la DCGAN. Esta no es del paper original de DCGAN, sino que está aquí linkeado. Es una aplicación que se llama Image in Painting. O sea, tenemos una imagen y que por alguna razón tiene una parte que tal vez está corrupta, que está ocluida, y nosotros queremos reconstruir, pero reconstruir solamente esa parte. ¿Ya? Eso entonces es lo que se refiere a in Painting. Y aquí estamos viendo como la parte que falta, la parte ocluida, es una máscara justo en el centro. Pero no necesariamente podría ser eso, podría ser píxeles de todo tipo. O sea, aquí estamos, aquí se está mostrando esta máscara en particular. Entonces, ¿cómo funciona la aplicación de Image in Painting que propusieron en este paper? Primero se necesita una DCGAN que ya está entrenada, como por ejemplo la que ya fue entrenada en imágenes de rostro en el paper de Radford. Y lo que se hace es buscar, considerando los parámetros del modelo como fijos, entrenar en vez de eso un Z. El objetivo es buscar un Z que genere finalmente la imagen que sea más similar posible a la parte no ocluida, a la parte que podemos ver. Y esa es entonces la imagen que nosotros vamos a usar para completar el pedazo que falta. Yo aquí les dejo un tutorial que habla de esta aplicación. Si quieren verla en más detalle, la figura es también obtenida desde ese tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!